Este sábado en el Palacio del Deporte se tramitará la fecha final de la Copa Bustamante 2017 que organiza la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. A la 1.50 de la tarde, por la categoría Senior, se tramitará el partido por el tercer y cuarto lugar. Será motivo de Mariano Melgar, enfrentará a JB Promo 91 de Bustamante. Luego, a las 2.50 de la tarde, será el partido por el tercer lugar de la categoría Libre. Los protagonistas serán K&M Sport de Bustamante frente a Los Chicos Malos de Miraflores. El fin de fiesta tendrá dos emocionantes compromisos. A las 3.30 de la tarde, Afamás de Bustamante enfrentará a Laboratorios Dencor de Miraflores por la final de la categoría Senior. El duelo de fondo será espectacular. A las 4.20, Cevichería Marisqueros de Miraflores enfrentará a Fokker de Bustamante por la final de la categoría Libre. Cabe subrayar que en caso de empates, se procederá al lanzamiento de tres penales por cada equipo.